hola 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 amigos hoy es miércoles 10 de mayo miren estado lloviendo toda la noche y todo el día me voy a ya es tarde y estado lloviendo toda la noche mire llevamos estos dos carros porque no han habido nada para grabar pero no ha estado llevando grabando quiero decir perdón miren le voy a enseñar esta que llevo miren le voy a enseñar rápidamente porque pues no creo que me suba arriba porque está bien liso y para no me subiendo mire llevamos esta chevia 1 aquí les voy a enseñar el número de lotes miren esa efe 52 00 92 43 es una chevia cuando 2018 miren el golpecito en frente no más que las bolsas están reventadas la verdad la batería no no funciona pero ahí está miren ese es miren ese es el golpe que tiene ella miren ahí está en frente a la puerta está reventada les voy a enseñar acá pero ahí está ve que está reventada la bolsa ahí ve pero pues se mira bien vamos a ver me voy a enseñar aquí por afuera miren miren ahí está ve es una chevia con 2018 y ahorita le puedo enseñar este corolla también que llevo pero vamos a ponerle ahí a grabar lo acá porque miren aquí me lo paramos aquí para poderlo grabar porque vieran está lloviendo toda la calle por todo houston es una gran tormenta que ha caído desde la creo que como a la bueno como a las 11 de la noche empezó a llover ya toda la noche ha estado lloviendo miren ahí esta vez se ve agua no miren voy a ver si la puedo abrir de aquí para hasta cerrada de este lado pero miren ahí está vez ese es el golpe que tiene no más que la pueblo de güero la verdad no sé qué millaje tiene porque no la puedo verme que no 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 enciende entonces miren aquí aquí llevamos este toyota corolla miren y está golpeado de frente el golpe es por arriba porque como pueden ver aquí está arriba el golpecita es arriba rienda y todo no más que el millaje está un poco alto miren en el 2014 y le voy a dar el número de lotes miren ahí esta vez ahí esta vez 2014 toyota corolla y es el 51 97 38 33 ese es el número de lote de este carro miren ahí esta vez ahí está le voy a los números de lote de los dos para que lo miren ahí está miren ahí esta vez y ese es el número de lote de los dos carros ahí está ahí lo pueden ver así ver el corolla y la chavilla bueno y le puedo enseñar esta miren ahí esta vez es un toyota corolla 2014 y se reventaron las bolsas miren la del volante se reventó la del techo y lo de los asientos miren ahí esta vez pueden ver acá los voy a recoger a una a una este a una residencia bueno los apartamentos miren ahí esta vez un toyota corolla y esta vez está bonito todo el carro pero si el millaje está un poco alto bueno por el año que va tiene 153 mil millas pero para estos carros no esa cosa no es millaje eso miren ahí esta vez el millaje que tiene y como pueden ver miren está reventada la fuerza aquí bueno el propósito de este vídeo fue porque la verdad pues no habíamos hecho nada vídeo ayer no hicimos nada vídeo y de ello pues vamos a hacer este vídeo y rápidamente porque no han habido carros ni nada y estar el día de las madres que es ahora bueno nuestros países lo celebran al día de ahora el 10 de mayo y pues bendiciones para todas las madrecitas del mundo en especial a mi madre también querida y pues a todos las que son madres bendiciones con todo corazón pues hay que disfrutar el día y si no lo disfrutan pues el día sábado que la lleven a comer por lo menos un regalito o un chocolate una rosa o algo pues aquí andamos trabajando vamos a ver qué más hacemos porque tenemos un carro mágico de recoger esperemos que lo tengo otro más ahí para poder hacer el viaje y bueno que tengan un feliz tarde y un feliz miércoles 10 de mayo para todas las madrecitas desde houston y los invito a que se suscriban a mi canal el paisa de houston blog que dejen su manita que con eso me van a estar apoyando ya casi llegamos los mil seguidores cuando cuando tengamos los mil seguidores pues voy a hacer algún en vivo para darle las gracias a todos ahí los victorios y también los invito a que se suscriban también al otro canal el paisa de salvador ahí van a encontrar el otro contenido aunque no hemos grabado mucho porque pues no hemos salido ni nada de eso ni a pescar no hemos ido pero vamos a ir muy pronto vamos a tirar la caña o al rancho bendiciones para todos y hasta la próxima